4, 3, 2, 1 Ey, yo hago un boom Oye, yo me go El mundo va a la tonga Ey, y el que te canta es Bomba, bomba Y le voy a ponerle un corretido Ey, oh, eh Tremendo indisciplinar Ey, oh, oh, eh El bomba se llama Jandito Ey, tú me conoces Que salió de las cuatro esquinas La lujo de cabina Me inventa Otra ala pa' que lo sepa Nosotros somos nevas Hablan los pájaros Quieren tirar la escopeta Yo, yo, pa' que no te vena Hablen muy fuerte Con la chucha siempre en la venta Cuidado siempre en la venta Atacame la intención Ey Cuidado que viene que tonga Chate que viene la venta Bomba soy yo, bomba soy yo Bomba soy yo, bomba soy yo Bomba soy yo Tú soy yo Bomba, bomba soy yo El besito soy yo Bomba, bomba soy yo Bomba, bomba Bomba, bomba soy yo Bomba, bomba Es verdad, tan pegado Es verdad, tan ranqueado Es verdad, pero tienen que reconóyelo Como también es verdad Que están copiándome, están mastigándome, y andan criticándome Otra ala pa' que lo sepa, cerrar los pájaros, quieren tirarle a la escobeta Arles muy fuertes, con la chucha siempre la venta Para cambiar la intención, cuidao que viene el quedón Bomba soy yo, bomba soy yo, bomba soy yo, bomba soy yo, bomba soy yo Bomba soy yo, bomba soy yo, bomba soy yo Bomba soy yo, bomba soy yo, bomba soy yo Bomba, bomba, bomba soy yo Ustedes andan a fly y yo dándole like por el momento Durísimo es el primer intento, matando los sentimientos y más contentos Y ando super rapidísimo, ustedes están lentos Están majitos mirándolo a todas las alturas Conmigo no hay paz, el primer lugar en la candidatura Lo juro mirar las maduras, y que voy a hacerle guanga Te lo juro, laburo, te lo juro por labura, te lo juro por labura Porque esta gente está mala, está lobo Conmigo es por puto, que yo soy el de cojo Con el por ley, la que yo soy un gajo fino Ay, esta gente son tingili, son tingili Ey, ey, déjate locura que yo soy el de chubingili El de chivao, oye con el champion El del negocio, también con el champion También el de arroyo, así con el toti Nos matamos millón, como Cecilín y Gotti Después te metí por la lona, con fichos de real ruleis Tú sabes que pa' ti no hay Y después te metí cinto, de los mejores de tu recinto Sabes que yo te la requinto Después te metí cinto, de nuevo con el style y el conme Todo el mundo y la gente no creen en allí Y de nuevo con el que mañana se instituyen Como sea buena y está en posición Uy, que tiene mentira lecherito Que se murió en el sitio Bomba, Bomba soy yo Bomba, Bomba, Bomba soy yo Bomba, Bomba, Bomba soy yo Bomba Bomba, Bomba competing Bomba Bomba, Bomba soy yo Bomba Bomba, Bomba, Bomba soy yo Bomba Bomba, Bomba bomba soy yo Bomba Bomba Bomba, Bomba Bomba Bomba, Bomba soy yo ¡Criptivo!